Esta canción va dedicada para todas las madres solteas. Con mucho cariño. Hasta hoy conocí la verdad. Me enteré que mi padre se ha ido. Cuando supo, yo venía en camino. Bambió su número que hasta hoy. De nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena. Y por eso tengo en mi mente pequeña. Recompensar sus lágrimas y penas. Que un hombre malo causó su alma que no ha. Estás conmigo, ya contigo. Conmigo entre las dos. Saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido. Desde que se ha marchado. Pero no llores más. Yo no quiero venir a sufrir más. Yo lucharé por ti. No lo veo cuando sea grande. Vamos para adelante, mamita. Ese señor no nos ha hecho falta. Pues no tengo papá. Pero tengo una madre que vale dos veces. Y solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensarte todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande, te amo, mamita. Triste saber lo que es que algún día lo peor impide que ha pasado en la vida. Y en tu vientre y todo el mundo te ofendía. Y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Y por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste la vida y no la muerte. Y por eso te admiro. Por ser mujer valiente. Que está conmigo, yo contigo, conmigo, 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 saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que se ha marchado. Pero no llores más. Por un guardante. Yo no quiero venir a sufrir más. Yo lucharé por ti. Mamá, mamá, cuando sea grande. Gracias.